Durante la inauguración de cuatro puentes, así como las carreteras que comunican a las comunidades de El Estrecho y Ranchito de Los Vargas, el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa destacó las inversiones que realiza el gobierno en beneficio del país. Díaz Rúa señaló que todas esas obras vienen a solucionar el grave problema de comunicación terrestre de las comunidades de Luperón, Inver y Villa Isabela en Puerto Plata. Y las obras que se mencionaron, había dos obras que eran prioritarias. Estos siete puentes, cuatro de los cuales estamos inaugurando ahora y tres que estamos prácticamente terminando, las carreteras de La Isabela que también estamos terminando, le faltan solamente cuatro kilómetros. Asimismo, el funcionario informó que en los próximos días se llamará a licitación pública para la reconstrucción del muelle de Puerto Plata, así como el reinicio de los trabajos de la autopista Duarte y la carretera que comunica entre Navarrete y la zona turística. No solo rehabilitado, sino que pueda usarse con la finalidad de que los cruceros atraquen en Puerto Plata. Todos sabemos que por aquí pasan los cruceros y siguen de largo porque no tienen un puerto adecuado para atracar. Así que próximamente ustedes verán en los periódicos la licitación de esos puertos. Representantes de la provincia de Puerto Plata también valoran las inversiones que realiza el gobierno en la zona turística. Por tanto, de lo que se trata en este día es de celebrar un triunfo del progreso sobre la pobreza dominicana. Esa queja que tenían los seis municipios de la zona oeste de la provincia de Puerto Plata, estoy convencido, absolutamente convencido, señor presidente, que ha sido satisfecha. El acto de inauguración de las obras contó con la presencia de las principales autoridades civiles y militares de la provincia de Puerto Plata, así como residentes de las comunidades beneficiadas. Todas estas obras venían siendo demandadas desde hace muchos años por parte de los residentes de toda esta comunidad perteneciente a la provincia de Puerto Plata. Desde el municipio de Luperón, en Puerto Plata, Luis Manuel Váez, CDN.